Interrógame, detective. Es tu trabajo. ¡Alguien mató a la rata! ¡Muchachos! Oigan, amigos, estoy feliz por tener unos amigos como ustedes. Los quiero. ¡Me llega el ping! ¡Me llega el ping! Quédate mirándote a la ciudad al Stitch. Hola, ¿me escuchas? No, no. Se mata a Sosge. ¡No! ¡Están matando! ¡Mátelo! No puede ser. Yo ahora sí muevelo así como su puta madre ahora. ¡No! ¡No está de piezo! ¡No! ¡Viene Stitch! ¡Viene Stitch! ¡Cuidado! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! Cuidado, ¿qué? Tranquilo. ¿Qué pedo, papu? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no sé. Te puedo demostrarlo. Ok, somos los últimos cuatro en la partida, ¿eh?